Tenemos al señor Martín Bonfiel Olivera, es químico farmacéutico, biólogo e hizo estudios de maestría en enseñanza de historia de la ciencia en la Facultad de Ciencias de la UNAM, México. Desde 1990 se ha dedicado a la divulgación de la ciencia por escrito, colaborando en diferentes revistas. Además, tiene un blog en internet e imparte cursos de cómo aprovechar el poder de las redes y de periodismo científico, entre otros. Con ustedes, el señor Martín Bonfiel. Muchas gracias, buenas tardes. Es siempre un gusto poder estar con ustedes y un gusto poder estar en su hermoso país. Pues me sugirió Alejandra León que hablara un poco de este tema, creo que le cambié un poco el título, pero básicamente es hablar un poco en general de cómo funciona la ciencia. Y voy a querer referirme a varias imágenes de la ciencia que damos en nuestras sociedades. Una primera imagen que damos es la imagen infantil, la imagen que le damos a los niños de la ciencia. ¿Qué imagen le damos a los niños de la ciencia? Pues normalmente presentamos a los científicos como personajes de este estilo. Que son más bien inventores, profesores locos. Ahora está de moda estos señores. Bueno, estos niños también tienen algo de científicos e ingenieros. Pero siempre son como personajes o malignos, científicos locos que se quieren apoderar del mundo. O inventores. Pero siempre son más o menos este tipo de cosas. Que no es una imagen ni muy positiva, ni realista, por supuesto. Entonces, esa es la imagen que tienen los niños pequeños. Ahora, bueno, el ciudadano en general, ¿qué imagen recibe de la ciencia? Muchas veces esa imagen viene de los medios de comunicación, de la literatura, de la ficción, de la televisión, del cine. Y bueno, el arquetipo clásico es el Dr. Frankenstein. Este no es el Dr. Frankenstein, este es el monstruo que construyó el Dr. Frankenstein. Este es el Dr. Frankenstein en una de las últimas películas. Que es un científico ambicioso, que quiere revelar los secretos de la naturaleza. Se mete con fuerzas que están más allá de su control y causa un desastre, por supuesto. Cuando crea este monstruo que se revela, ¿no? Otro arquetipo de la literatura y del cine, pues es el Dr. Jekyll. Que nuevamente se mete con fuerzas más allá del control. Crea este brebaje que lo transforma en Mr. Hyde. Que libera sus instintos animales. Y todo termina nuevamente en un desastre. Entonces, esta es otra imagen muy común del científico, ¿no? El científico, pues también medio loco, ambicioso, que hace cosas que causan daño por ambición. Claro, en los medios de comunicación hay otro tipo de científicos, ¿no? Está el famoso Einstein, el abuelo Einstein, que siempre lo presentan despeinado, anciano, canoso, distraído, bonachón y sabio. Aunque en realidad no siempre estaba tan serio, ¿no? Y muchos científicos de la ficción y que encontramos en anuncios, por ejemplo, son copias de Einstein, con bigote, sin bigote, pero siempre son canosos, despeinados, distraídos, traen bata. Einstein no usa bata, pero bueno, les ponen bata. Ahora se está poniendo de moda otra imagen del científico, que es Stephen Hawking, que es muy distinto a Einstein, padece esta enfermedad de la distrofia muscular, que ahora todo el mundo se echa agua para combatirla, no entiendo cómo. Y se ha vuelto muy popular al grado de que ha salido en los Simpson, ¿no? Entonces, estas son dos imágenes muy frecuentes actualmente del científico, que bueno, no son científicos locos, ni son inventores, pero sí son raros. Einstein es raro, Stephen Hawking es raro, ¿no? Es una especie de cerebro, así en una silla de ruedas mecánica. Y tampoco estas imágenes son realmente honestas, ¿no? Bueno, existen otros científicos. Ustedes tienen aquí a Franklin Chang, que de alguna manera es científico, forma parte del mundo de la ciencia. En México tenemos al premio Nobel Mario Molina, aunque su trabajo lo hizo en Estados Unidos. Y tenemos a personajes mediáticos. En México, un astrónoma, Julieta Fierro, querida amiga, es muy popular con sus charlas y sus programas de televisión. Entonces, la gente la identifica como una científica. Entonces, también hay imágenes positivas, pero son muy contadas. Y más bien, en los medios tendemos a ver a los científicos como este tipo de personajes raros, ridículos, malignos. ¿Qué imagen damos en la escuela de los científicos? Esta sería una tercera imagen. Bueno, la ciencia siempre la pintamos como algo así, ¿no? Lleno de vidrios y aparatos raros, colores, laboratorios, sustancias extrañas. Les damos una imagen todavía, yo creo, muy cuadrada de la manera como se hace la ciencia. Esta receta que llamamos el método científico, que damos una serie de pasos que pueden variar, pero más o menos todos van por este mismo orden. Y que no es que esté mal, no es que no hagan los científicos observaciones, hipótesis, experimentos, etc. Lo que pasa es que no lo hacen de esa manera, ¿no? No es una receta de cocina que uno la vaya siguiendo mecánicamente y vaya logrando hacer ciencia. Sino más bien, estos pasos se pueden dar en desorden, de manera más compleja. A veces faltan algunos, a veces añaden otros pasos. Y no es que la ciencia sea una receta, sino que es una actividad bastante más compleja y enredada. El doctor Ruy Pérez Tamayo, que es un investigador mexicano, tiene un libro que se llama Existe el método científico. Y no en ese libro, en otro libro habla también del tema. Dice, el método científico concebido como una receta que aplicada a cualquier problema garantiza su solución, realmente no existe. Pero tampoco puede negarse que la mayor parte de los investigadores trabajan de acuerdo con ciertas reglas generales que a través de la experiencia han demostrado ser útiles. O sea, si hay maneras correctas de hacer ciencia, hay maneras incorrectas. Si existe un método, nada más que no es una receta. Y decimos algunas cosas acerca de la ciencia. Decimos que la ciencia es objetiva, que produce conocimiento que es cierto, que es verdadero. Decimos que descubrimos leyes de la naturaleza. Y bueno, esto también es un poco problemático, porque cuando se estudia un poquito más la filosofía de la ciencia, se descubre que no es tan claro esta objetividad, que la verdad científica es un poquito como la verdad legal, no es que sea la verdad verdad absoluta, sino lo que en ese momento el jurado determina que es verdad. Y nos conformamos con eso hasta que haya nueva evidencia que nos haga cambiar de opinión. Y bueno, lo de las leyes les gustan mucho los físicos, pero en biología y en química no existen tantas leyes. La verdad es que solo las leyes de Mendel, ¿no? Y bueno, también tendemos a enfocarnos mucho en la tecnología, como si lo único que vale de la ciencia es que sirve para producir aparatos, o medicamentos, o ese tipo de cosas. E ignoramos otros valores de la ciencia que son menos aplicados, digamos. Entonces, también esta imagen que damos en la escuela es un poquito pobre, ¿no? Es más cercana a la realidad, pero todavía es un poco distorsionada. Y bueno, los científicos mismos, ¿qué imagen tienen de su labor? ¿Cómo ven ellos esta labor que realizan? Bueno, habría que preguntarnos, ¿qué es la ciencia en primer lugar? ¿Cómo la definen ellos? Y ellos no se meten mucho en complicaciones, ellos dicen, pues, ciencia es lo que hacemos nosotros, ¿no? Y ya. Pero, bueno, hay gente que no es científico, pero dice que lo es, por ejemplo, esta gente que crea en los ovnis, ¿no? O en los astronautas antiguos, ese tipo de tonterías. Y ellos dicen que son científicos, entonces, sí habría que poder distinguir a los científicos legítimos de los falsos científicos. No hay una definición aceptada de ciencia. A mí me gusta mucho la del doctor Rui Pérez Tamayo, que es alguien que ha pensado mucho al respecto. Él dice que es una actividad humana creativa, que tiene un objetivo, que es entender la naturaleza, que produce una sola cosa, que es conocimiento. Él insiste mucho que la ciencia no produce vacunas, ni tecnología, ni dinero, sino conocimiento. Y luego ese conocimiento se puede usar para producir tecnología o para curar enfermedades. Este conocimiento lo obtiene mediante un método científico, que no es una receta, pero que sí es una manera correcta de hacer las cosas, o varias maneras correctas, que está organizado en forma deductiva y que aspira a alcanzar el consenso entre los expertos relevantes. Y esta parte del consenso es una que normalmente no subrayamos en la escuela. Richard Feynman, un famoso físico que por ahí era, ayer apareció en una de las charlas, era un tipo genial, describe el método científico de una manera muy breve. Él dice, hay que hacer una suposición acerca de la naturaleza, calcular cuáles serían las consecuencias de esa suposición, o sea, si las cosas son como yo digo, debería pasar esto. Después hacer el experimento o la observación y ver si los resultados coinciden, si la evidencia coincide con el modelo teórico. Y si no coinciden, estoy equivocado, hay que tirarla a la basura y buscar una nueva hipótesis, volver a empezar. Él lo describe muy sencillo. Esto es más adecuado para la física, a veces en otras ciencias no es tan sencilla la cosa. Hay muchos modelos del método científico, pero siempre es plantear un problema de alguna manera, formular una hipótesis. A veces la hipótesis la tenemos antes, como les decía, y diseñar algún experimento, pero normalmente lo que quiero subrayar con esta figura es que tenemos evidencia y la evidencia es la que decide si rechazamos o mantenemos vigente nuestra hipótesis. Entonces nos basamos en la evidencia, en los datos, digamos, obtenidos de manera confiable. Claro, bueno, ¿qué pasa con las falsas ciencias? Que las falsas ciencias hacen hipótesis a partir de ciertos datos, ven una formación extraña en Marte y asumen que es una pirámide construida por civilizaciones extraterrestres y ya no hacen nada más. Se quedan con su idea y se enamoran de su idea y dicen que esa es la verdad y no la someten a prueba. Esa es la diferencia, básicamente, entre las ciencias y las pseudociencias o falsas ciencias, aunque ellos dicen que no, pero cuando uno lo examina se da cuenta que realmente no están cuestionando sus propias hipótesis. Pero aún así, entre científicos, ¿qué evita que pase esto? No están aquí los científicos y dicen ah, sí, mis estudios más recientes, dicen que tus estudios más recientes son una mierda. Bueno, así nos discuten los científicos. Pero, ¿cómo le hacen para no caer en eso? Para no acabar discutiendo a ese nivel. Bueno, Isaac Asimov, que además de ser escritor de ciencia ficción, también era un gran divulgador científico, también da su versión del método científico. Él dice, primero, obtener datos acerca de la naturaleza, ya sea por observación o por experimentación, organizar esos datos, ordenarlos, analizarlos, ver si le encontramos algún patrón, algún orden, derivar principios que nos expliquen lo que estamos observando a partir de esos datos. Y fíjense aquí lo más importante, después comunicar ese conocimiento en forma libre y cooperativa a los demás científicos. Y allí está esa parte de buscar el consenso que decía Rui Pérez Tramayo. Porque pareciera que la ciencia termina en el laboratorio o que termina cuando el científico escribe un artículo y lo manda a una revista y se publica en la revista. Y no, la ciencia sigue más allá en la discusión. Porque la ciencia, uno de sus mecanismos más poderosos es que puede corregir sus errores. Y el principal mecanismo que tiene es este que le llamamos la revisión por pares o la revisión por colegas. Y bueno, la necesidad de que los resultados sean reproducibles. Eso es el control de calidad de la ciencia y lo que lo distingue de muchas falsas ciencias. La ciencia se comunica entre los expertos, los expertos científicos, los investigadores, se comunican entre ellos constantemente en charlas de pasillo, en seminarios, en congresos, en publicaciones científicas, en revistas arbitradas, donde mandan sus escritos con sus conclusiones y sus datos y son revisados por otros científicos. Y si no pasan el examen de esos científicos, si no les parece que cumple con la calidad necesaria, no son aceptados esos artículos en las revistas científicas. Hay otras maneras de comunicar la ciencia, que una de ellas es la enseñanza, por supuesto, otra es la divulgación, pero no me voy a detener en eso, porque ahorita sí estoy hablando de la ciencia, no tanto de la comunicación al público de la ciencia, sino de la comunicación dentro de los propios científicos. Y este proceso de la revisión por pares es lo que garantiza la calidad en la ciencia. Como les decía, hay muchas maneras de comunicar la ciencia, desde entre expertos, que lo hacen en un lenguaje muy especializado, principalmente a través de estas publicaciones en revistas científicas. Se puede comunicar ciencia a otros públicos más o menos cercanos a la ciencia. Y, bueno, hablamos de divulgación científica o de ciencia, popularización de la ciencia, que es para el público general, que no está metido en temas científicos. Pero, bueno, ¿cómo fluye ese conocimiento científico? Bueno, el científico tiene una idea, realiza una investigación, empieza a tener resultados, los empieza a discutir, porque yo creo que la parte más importante de la ciencia es esa discusión, más que los experimentos, quizá. Empiezan a discutirse, los presenta públicamente y recibe cuestionamientos, y recibe críticas, y contesta esas críticas, y mejora su experimento, y va puliendo ese conocimiento que él está generando, hasta que finalmente se publica un artículo científico en una revista que ha pasado por este proceso de arbitraje del que les hablaba. Y luego ese conocimiento, pues llega al periódico, a libros, a literatura secundaria, e incluso ya a literatura popular. Esta escala de años es muy arbitraria, ha cambiado mucho esto con el Internet. Pero hay una raya, que es cuando se publica el artículo científico, es cuando se considera que estamos hablando de ciencia válida. Cuando ha sido publicado, después de ser revisado y arbitrado, se considera que es ciencia válida. Antes son hipótesis que todavía no podemos confiar mucho en ellas. Entonces, bueno, este proceso de revisión por pares que les decía, es el verdadero control de calidad de la ciencia y consiste en esta discusión, en que los científicos presentan sus datos y son escudriñados con saña para tratar de encontrar el error y solamente si pasan ese examen, se publican. Y verdaderamente es una carrera de obstáculos. Los científicos sufren mucho para publicar. A veces se deprimen. Bueno, yo creo que debe haber habido suicidios también de que les rechazan un artículo. Y este proceso es más o menos sencillo. Los científicos observan algo, hacen su investigación como ya vimos, escriben su artículo, lo mandan a la revista. La revista lo manda a varios expertos en ese tema, los expertos relevantes de los que habla Ruy Pérez Tamayo, es decir, se comunica con estos. Ellos lo examinan, sugieren cambios si es necesario, se le regresa al autor, tiene que hacer los cambios, volverlo a enviar y hasta que estos señores están de acuerdo y lo aprueban, se publica. Y entonces, ahora sí, eso es ciencia. ¿Qué revisan esos revisores, los revisores, los pares del científico, los colegas? Pues si los datos eran correctos, si los argumentos son lógicos, si se está presentando algo nuevo, porque a veces se puede presentar algo que ya descubrieron hace un mes, si es significativo ese conocimiento, si hay algunos errores, si los estándares de investigación, la metodología se hizo correctamente. Y ustedes han visto escándalos en que de pronto se publica algo y a la semana dicen, no, es que estaba mal hecho. Y siempre no. Normalmente este proceso, entonces, se hace la investigación, se manda el escrito a una revisión por pares en secreto, o sea, el autor del artículo, el investigador, no sabe quiénes revisaron su artículo y se publicaba. Y la revista que tiene un proceso más estricto de revisión, pues es la que tiene mayor calidad. Y una vez que se publica ese artículo, otros científicos lo leen y se les parece útil y se les parece importante, lo citan. Y esas citas que recibe un artículo científico es lo que le da prestigio a un investigador. Un investigador muy famoso, muy poderoso, es porque tiene muchas citas, porque los artículos que él publica los lee mucha gente y utiliza esa información en sus propias investigaciones. Entonces, este es un poquito el sistema de economía de la ciencia, ¿no? Los científicos producen artículos en revistas a cambio de citas, ¿no? Esa es la moneda con que se les paga. Y claro, el que tenga mayores citas pues tendrá mayores grados, mayor sueldo, etcétera. Incluso, pues el premio Nobel, ¿no? Este sistema que había funcionado bastante bien, que tiene sus problemas, pero había funcionado bastante bien, está cambiando debido a la Internet. Porque Internet está haciendo que la información fluya demasiado rápido. Entonces, muchas veces los científicos terminan de escribir su artículo y lo ponen en Internet y cualquiera lo puede leer antes de que haya sido revisado. Esto tiene el problema de que se puede estar leyendo en Internet información que todavía no pasa por el proceso de control de calidad y eso es peligroso. Pero por otro lado, al estar disponible en Internet, ya no solo son tres especialistas escogidos por una revista los que van a revisar el artículo, sino que toda la comunidad científica e incluso gente que estamos fuera podemos leerlo y opinar y criticarlo y sugerir mejoras, etcétera. Entonces, se está dando un proceso de revisión por pares a veces y hasta por gente que no son pares, es decir, no son colegas y se está citando antes de haber sido publicado en una revista. Entonces, estamos en un momento de crisis, digamos, porque las revistas viven de esto. Entonces, cuando esto ya se puede hacer sin pasar por la revista, las revistas pierden lectores, pierden suscriptores y a lo mejor ya no van a ser costeables, pero las revistas mantenían un estándar de calidad muy alto. Este proceso, pues es como la Wikipedia, puede tener muy buena calidad o muy mala calidad dependiendo de quién haya metido mano y no hay manera de controlarlo muy rigurosamente. Entonces, está cambiando, fíjense que la ciencia es bastante más complicadita de lo que decimos. Bueno, otra imagen, la que tenemos como sociedad de la ciencia, ¿qué decimos de las relaciones entre ciencia y sociedad? Porque este es un congreso de ciencia, tecnología y sociedad. Bueno, que la ciencia no está aislada de la sociedad. Esta idea de que la ciencia es una torre de marfil ya quedó atrás. Decíamos, la ciencia no se mezcla con cosas mundanas, no se mezcla con la política, no se mezcla con la economía ni con esas cosas de corrupción. La ciencia es otra cosa. Bueno, la ciencia es parte de la sociedad, entonces, a lo mejor no está tan separada. Por supuesto, la ciencia es muy importante en una sociedad. La ciencia influye. Número uno, porque produce tecnología, como les decía, siempre nos fijamos en eso, en que produce vacunas, aviones, teléfonos celulares, computadoras, etcétera. Pero también influye en la capacidad para solucionar problemas. Tenemos un problema de una nueva epidemia, de desastres naturales, de producir más alimentos para una población que va aumentando, de controlar el crecimiento de esa población. ¿Cómo podemos solucionar esos problemas? Bueno, hay muchas maneras. Una manera es rezarle a la Virgen para que se resuelva el problema. Pero la ciencia nos proporciona maneras más eficaces de solucionar problemas. Y hemos comprobado que tienden a ser más eficaces que rezar. Rezar puede ayudar mucho en ciertas situaciones. Cuando uno tiene una enfermedad que ya no tiene mucho remedio, rezar puede ser un gran consuelo. Pero si hay una solución científica, hay que aplicarla primero. Ya si no funciona, pues el plan B puede ser ese. Y, como dice Ruy, lo más importante de la ciencia que a veces no nos damos cuenta es que produce conocimiento y eso es muy valioso. Si se tratara de arte, nadie pediría que el arte sirva para algo. El arte simplemente es arte y lo disfrutamos. Bueno, la ciencia también podemos simplemente disfrutarla y ya por eso es valiosa. Pero además sirve para otras cosas. Pero también la sociedad influye en la ciencia de manera inversa. En primer lugar porque el dinero para hacer ciencia proviene de la sociedad. Proviene básicamente de los impuestos de los ciudadanos. También en algunos países hay inversión privada, pero finalmente pues también es parte de la sociedad las empresas y los empresarios. Entonces, el dinero para hacer ciencia viene de la sociedad. La sociedad también establece controles de lo que se hace en ciencia. Por ejemplo, no permitimos que se hagan experimentos en seres humanos. Estamos decidiendo si se permite hacer investigación con células embrionarias para trabajar con células madre. Estamos decidiendo si se permite trabajar con monos. ¿Qué experimentos son válidos? ¿Cuáles no? Ya no permitimos que se trate muy mal a los animales de laboratorio. Al menos tienen que tener ciertas reglas mínimas. Entonces, se controlan ciertas cosas. Algunas se prohíben. Algunos países no pueden hacer investigación nuclear, por ejemplo. Y también, algo muy importante, es que la sociedad es la que decide de alguna manera qué conocimiento científico es válido y qué conocimiento no es válido. ¿Cómo? A través de este procedimiento de revisión por pares del que les estaba hablando. A mí no me gusta esta definición de ciencia básica y ciencia aplicada. Es una distinción que realmente es muy artificial. Me gusta esta frase de Louis Pasteur. No existe la ciencia aplicada, solo las aplicaciones de la ciencia. Coincide con lo que dice el doctor Ruy Pérez Tamayo. Pero también la sociedad tiende a ver a la ciencia como algo peligroso y con mucha razón porque la ciencia muchas veces ha producido cosas que causan daño como bombas, como contaminación, como calentamiento global y muchas otras que les puedo mencionar y que ustedes conocen muy bien. Y entonces habría que preguntarse ¿es que es mala la ciencia o es que la estamos usando mal? No la estamos sabiendo usar. Esa es una discusión que mucha gente está teniendo. Hay un comunicador de la ciencia español Jorge Vagensberg que dice que si un herrero fabrica unos cuchillos muy filosos para carniceros y alguien se roba un cuchillo y mata al vecino le echan la culpa al que se robó el cuchillo no al herrero que fabricó el cuchillo. Pero si un científico fabrica una tecnología y alguien la usa para dañar normalmente le echan la culpa al científico y eso es porque no entendemos cómo se usa la ciencia no entendemos cómo funciona en cambio todo el mundo entiende cómo se usa un cuchillo y cómo no se usa. Entonces da lugar a este tipo de imágenes amarillistas de que los científicos son peligrosos y hay que controlarlos. A veces este temor causa verdaderamente una aversión a la ciencia que llamamos anticiencia que se explica porque muchos científicos manejan una actitud muy soberbia que se llama cientificismo tienden a ser demasiado materialistas incluso positivistas en el sentido de que afirman que la ciencia es la respuesta para todo y lo que no es científico no sirve para nada porque ha habido casos de científicos irresponsables faltos de ética que cometen fraude a esta idea de que la ciencia es una amenaza ¿a qué me refiero con esto de cientificismo? A este tipo de idea la ciencia debería ser la única autoridad para creer en algo y el único criterio para la acción y bueno en sus formas más extremas contradice el sentido común o sea uno oye a un científico de estos y si parece que está un poquito loco el fin moral supremo es la perpetuación de nuestra especie y esto debe buscarse aun si en el proceso de adaptarse para la supervivencia nuestra especie tiene que ser privada de todas las cosas por las que la valoramos de la piedad de la felicidad y de la libertad bueno parece el doctor Frankenstein pero de repente encuentra unos científicos que si tienden un poquito a irse para este lado hay de todo en la viña del señor y en la viña de la ciencia entonces bueno cuando uno oye hablar a estos tipos y no conoce a otros científicos dicen no pues si la ciencia si es peligrosa francamente también es porque muchas veces los científicos tendemos a ser muy reduccionistas tendemos a decir que las cosas solo dependen de procesos químicos físicos biológicos bueno a veces este reduccionismo es voraz es demasiado exagerado a veces hay reduccionismos más sensatos que simplemente dicen bueno no es un milagro que se pueda hacer esto debe haber alguna causa natural pero trata a veces ese reduccionismo exagerado produce rechazo y esta anticiencia este rechazo a la ciencia puede producir mucho daño por ejemplo yo que soy químico me duele mucho oír que la gente maneja químico como si fuera veneno fíjense lo que dice aquí a diferencia de la mantequilla que fue descubierta hace milenios de manera natural aunque para hacerla había que ordeñarla sobre una cabra o vaca para obtener su leche luego aislar la grasa líquida y luego agitarla hasta que se volviera sólida muy natural el proceso en cambio la margarina fue inventada en un laboratorio por un químico en 1813 ese solo hecho debería bastar para cuestionar su seguridad para la salud o sea nada más porque fue hecha por un químico en un laboratorio tiene que ser mala y francamente pues es bastante lamentable porque muchas de las cosas que gozamos en esta sociedad actual y que han mejorado nuestro nivel de vida fueron creadas por científicos en un laboratorio empezando por la aspirina bueno aunque viene realmente de un árbol voy a dar una charla más tarde sobre las vacunas también que ahorita está viendo este movimiento de rechazo a las vacunas que es muy grave muy peligroso bueno finalmente también hay una imagen académica de la ciencia hay gente que se dedica a estudiar a la ciencia toma la ciencia como objeto de estudio y se llaman los science studies o estudios de ciencia hay historiadores de la ciencia ay perdón historiadores de la ciencia filósofos de la ciencia sociólogos de la ciencia les voy a hablar nada más de uno que es Thomas Kuhn muy famoso por su libro La estructura de las revoluciones científicas porque este hombre que era físico y se volvió historiador mostró cómo funciona este proceso de validación social de la ciencia de cómo el decir que algo es válido científicamente es un proceso social él decía bueno se basó en muchos datos de la historia de la ciencia y dijo que la ciencia mostró que la ciencia no avanza de forma acumulativa sino que sufre de repente revoluciones que cambian todo y que tiran a la basura lo que hubo antes y que lo cambian por algo nuevo nos mostró con sus estudios con que la ciencia tiene historia es un proceso histórico que hay revoluciones en las que cambian los famosos paradigmas entonces dejamos de ver el universo como algo absoluto y lo vemos como algo relativo y empezamos a ver que las cosas son más complicadas y nos mostró Tomás Kuhn que la comunidad científica es la que valida el conocimiento científico no es sólo la evidencia es que la evidencia y los argumentos convenzan a los colegas a los científicos a los expertos si los argumentos no convencen no es aceptado eso como ciencia entonces fíjense que no es nada más yo tengo aquí la evidencia sino que tengo que convencer y si la evidencia no es suficientemente buena pues no voy a convencer mucho más complejo de lo que de lo que normalmente estamos acostumbrados entonces bueno termino simplemente habiéndoles complicado un poquito el panorama de que es la ciencia pues que pensemos como educadores como comunicadores como ciudadanos que imagen de la ciencia queremos ofrecer queremos ofrecer a los ciudadanos a nuestros estudiantes a nuestros maestros como ustedes yo estoy tratando de ofrecerles una imagen que los haga preguntarse que los meta un poquito en conflicto y que a lo mejor quieran escarbarle un poquito más a la ciencia y a los funcionarios a los tomadores de decisiones porque a veces queremos que den apoyo a la ciencia pero no tomamos en cuenta que ellos tienen una imagen de la ciencia en que la ciencia es el doctor Frankenstein entonces hay que tratar de comunicar una imagen más realista más compleja más verídica de la ciencia la ciencia no es una princesa de cuento es una creación humana y como tal pues tiene defectos tiene aspectos positivos y negativos así que con eso terminaría yo y pues les agradezco mucho y ojalá haya un poquito de tiempo para preguntas muchas gracias si alguno tiene preguntas comentarios experiencias opiniones para allá si díganme es una consulta a lo largo de la historia la ciencia ha tenido muchos conflictos no solo internamente sino socialmente hablando sobre todo por ejemplo digo yo circunstancialmente la religión puede ser verdad como cree usted que funciona eso de ese plazo o fe y razón o como se puede entender eso hoy día tal que se dé una sana relación cada una desde su punto de vista bueno ese ha sido un conflicto eterno incluso hay varias encíclicas de los papas que hablan acerca de la ciencia y de la razón hay científicos que son profundamente religiosos de distintas religiones incluyendo la católica que ellos en su trabajo ven la mano de un creador de una divinidad Stephen Jay Gould por ejemplo que era un biólogo muy famoso él hablaba de que no hay realmente conflicto entre la ciencia y la religión porque ambas se tratan de dominios distintos él decía se tocan esos esos reinos de la ciencia y de la religión incluso se acercan mucho se interpenetran pero no llegan a pasar uno al dominio del otro él decía son magisterios separados pero yo no estoy de acuerdo con la posición de Gould yo creo que no son magisterios separados yo creo que si se mezclan y que entran en grandes conflictos y lo vemos claramente en temas que aquí en Costa Rica están vigentes como el del aborto como el de la investigación con embriones la eutanasia muchos de esos temas en que está en juego la vida humana o la definición de lo que es vida humana claramente la ciencia y la religión se están agarrando de las greñas entonces yo creo que no se puede nada más confiar en que no se van a pelear porque cada una tiene su dominio a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César no es tan fácil yo creo que muchas veces si entra en conflicto y bueno la ciencia tiene una característica muy importante que es que está obligada a actuar con un método naturalista ¿qué quiere decir naturalista? que no toma en cuenta posibles causas sobrenaturales para las cosas la ciencia no puede probar que no hay causas sobrenaturales pero tiene que actuar como si no las hubiera si la ciencia no lo hace así entonces no podría hacer ciencia porque nunca podríamos saber si el resultado de un experimento es porque así son las cosas o porque yo puse una veladora San Sebastián y por eso salió bien mi experimento entonces jugamos el juego como si no hubiera causas sobrenaturales y nos ha salido muy bien cuando uno mete creencias sobrenaturales dentro de la ciencia ya no está haciendo ciencia no es que la ciencia está en contra de la religión o en contra de la existencia de divinidades pero tiene que suponer que no no se meten en el juego de la ciencia digamos ahora tampoco me voy al otro extremo de que hay quien dice que la ciencia requiere que uno no crea en Dios bueno mientras no meta a Dios en el laboratorio yo creo que no hay mucho problema ¿alguna otra pregunta? ¿cómo se puede evitar el sector tecnológico a ver que no hay ninguna situación donde usted se encuentra en muchos estudiantes en el sistema que no le va a dar a usted no le va a beneficiar a él por eso ¿no? ¿alguno hay rumores que hay 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 sí eso es muy interesante porque hay muchas teorías de la conspiración que son realmente muy locas ¿no? de que hablan de que incluso hay tecnología extraterrestre que la tienen ahí escondida bueno pero la verdad es que sí hay casos de lo que usted está mencionando es claro que la industria automotriz por ejemplo si no ha bloqueado por lo menos no ha apoyado como debería el desarrollo de motores eléctricos por ejemplo para automóviles productos farmacéuticos a lo mejor a veces sí se trata de no sustituir una medicina que todavía se está vendiendo bien aunque ya tengan otra mejor claro no hay que caer en el extremo de pensar que por ejemplo la epidemia de sida fue causada por las farmacéuticas para vender sus medicinas eso es absolutamente absurdo pero sí existen ese tipo de influencias sobre todo de las grandes industrias petroleras ahora con los transgénicos por ejemplo hay mucho debate porque sí se sabe que aunque aunque no es cierto que los transgénicos nos envenenen y nos maten sí es cierto que las empresas biotecnológicas han hecho bastantes movimientos tramposos para vender sus semillas transgénicas en casos en que quizá no era la opción más adecuada o que han acabado con la competencia de otras opciones yo creo que la solución para eso está cada vez más cercana y es la comunicación como cada vez la información circula más libremente cada vez es menos posible mantener algo en secreto afortunadamente y también está cambiando la visión en el mundo en general acerca de que ya se tiene que tener apertura ya tiene que haber transparencia ya tiene que haber rendición de cuentas derechos humanos todo ese tipo de cosas que antes no había nos están haciendo que ya el mantener una cosa de este tipo en secreto cada vez es menos posible sale a la luz y entonces las empresas que lo hacen pues son expuestas y reciben sanciones bueno esperaríamos que las recibieran por lo menos pero bueno es cierto que nunca se puede evitar por completo ahora en México está con la apertura petrolera van a utilizar esta tecnología del fracking la excavación hidráulica para sacar petróleo que parece que causa mucho daño ambiental pero parece que a las empresas les conviene mucho porque les costea en dinero entonces se va a dar ese tipo de discusión es muy importante que los ciudadanos estemos informados para poder cuestionar y para poder preguntar y para poder exigir información y entonces decidirlo como sociedad no solo que lo desean los políticos o los empresarios muchas gracias alguna otra pregunta bueno nuevamente agradecerle al señor martín bonfiel y darle un fuerte aplauso muchas gracias recordarles que la salida es por la puerta de mi izquierda llevar las evaluaciones por favor para que tengan su respectivo sello muchas gracias 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 gracias